Edward Snowden rechaza el asilo político de Rusia. El exagente de espionaje de Estados Unidos continúa refugiado en la zona de tránsito del aeropuerto moscovita de Seremetyevo. Tras conocer las condiciones impuestas por Vladimir Putin, ha preferido renunciar a la protección. Según Wikileaks, Snowden ha pedido refugio a 21 países. El primero en confirmarlo de forma oficial ha sido Noruega, aunque poco después ha anunciado que denegaría la petición debido a que se hacía desde el extranjero, mientras el exagente culpaba a Barack Obama de presionar a otros países y amenazaba con seguir desvelando secretos, Estados Unidos encontraba un inesperado aliado para poner fin a las filtraciones. Si quieres seguir aquí hay una condición, debes frenar sus actividades dirigidas a causar daños a nuestros socios estadounidenses. No importa lo extraño que pueda sonar viniendo de mi boca. La Cumbre Asia-Pacífico en Brunei a la que han acudido el ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, y su homólogo estadounidense, John Kerry, también podría servir para limar asperezas entre ambos países. Snowden se refugió en Moscú, a donde huyó desde Hong Kong después de delatar el espionaje de Washington a diferentes países. Let's talk about a lot of things.